El pasado de las Américas, donde incluso se pretende incorporar un carril para ir al Puente Nuevo, ¿cómo va a ser ese proyecto? Es un proceso que tiene cierto grado de complejidad, dado que el derecho de vía no es municipal, es federal. El propietario es el gobierno federal, vía un título de concesión. Hoy en día lo tiene la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y está en proceso de cederlo a favor del Fondo Nacional de Infraestructura, o FONADIN. Este estaría recibiendo el título de concesión para operar el Puente Viejo en sociedad con la empresa Union Pacific de Estados Unidos, misma concesión que operó en su momento Kansas City Southern de México. Entonces, el proyecto ya está validado, ya está autorizado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la Dirección General de Carreteras, etc. Para que esta obra se pueda llevar a cabo, dado que los fondos para la construcción de la Avenida de las Américas provienen del Fondo Nacional de Infraestructura, este tendría que contar con el dominio pleno del título de concesión. Esto se dará una vez que ellos hayan contratado a un par de especialistas, uno legal y otro financiero, en donde dictaminen la viabilidad del título de concesión. Nosotros que conocemos las condiciones del puente, sabemos que es un puente rentable, que genera dividendos año tras año, sin problema alguno, y con estas obras de mejora, pues quedarían en mejores condiciones para, digamos que, ser más rentables.